en alquimia hemos decidido innovar siempre hemos sido una empresa que innova y entonces hemos decidido hacer una experiencia nueva es decir convertir la experiencia de la compra de un producto de alta calidad en una experiencia sensorial y una experiencia transformadora y convertir ese espacio en un lugar que sea importante para tu vida entonces estos talleres tienen la capacidad de transformar y la belleza entendemos la belleza como transformación y entonces tú acudes a ese espacio a esa tienda spa alquimia y también recibes estos talleres y estos talleres realmente tienen esta capacidad de transformación pues proponemos volver a un concepto platónico de la belleza es decir entendemos que la belleza es un es un viaje es un viaje ascendente es un viaje ascendente hacia la plenitud hacia la armonía hacia la felicidad hacia la luz entonces a través de estos talleres hemos creado toda esta serie de talleres que si una persona los va experimentando uno por uno notará una total transformación de su vida hay muchas cosas que cambiarán desde desde su ciclo hormonal desde su menstruación desde su empoderamiento desde su autoestima desde su sentimiento de felicidad desde su relación con los demás desde su sentimiento de belleza estamos hablando de realmente la belleza como transformación y eso quiere decir alquimia si alquimia es transformación y estos talleres son un vehículo para la transformación son una ayuda que alquimia pone en mano de las mujeres para esa transformación la belleza tiene que ver con la plenitud tiene que ver la belleza los griegos consideraban que la belleza está conectada con el cosmos cosmética viene de cosmos es como nos fusionamos ante la maravilla ante la belleza del cosmos eso es la belleza y a través de estos talleres hemos hecho hemos creado estos talleres son los pendaños los pendaños que un ser humano que una persona debe seguir para llegar a ese viaje de plenitud que te lleva a la unión de belleza y felicidad a veces me gusta mucho esta frase de dostoy es que que dice que la belleza salvar al mundo esto también es platónico tenemos que volver a recuperar ese sentido de la belleza ese sentido de la armonía y eso nos conecta con la creatividad y eso nos conecta con la vida sin vivir la vida sin belleza que es la vida sin belleza la belleza da esencia a la vida y eso nos abre las puertas de la felicidad la creatividad es una de las características de la energía femenina la energía femenina tiene muchas dimensiones individuales centrada en una mujer y también cósmicas porque está el microcosmos y el macrocosmos y ambos están están interconectados entonces de todas las virtudes femeninas como pueden ser el amor la compasión la generosidad la entrega el respeto la empatía la descendencia la centralización la compasión de estos son conidades hay una que es la creatividad y la creatividad esencialmente es femenina es decir cuando un ser humano sea hombre o mujer se vuelve creativo se vuelve femenino y eso es la creatividad y eso es se escribe en femenina las nuevas generaciones están cambiando los milenios es decir los las personas que tienen entre 25 y 35 años están cambiando es decir están cambiando los hábitos están cambiando la manera de ser estamos dejando de ser tan individualistas durante los últimos 30 40 años el ser humano hemos sido tremendamente individualistas y eso nos ha hecho muy neuróticos muy egocéntricos y también infelices entonces una de las esperanzas de la manera es este cambio esta manera esta cambio esta necesidad de volver de volver al grupo de volver a la comunidad de volver a sentirnos compartir ya no sólo online sino compartir de corazón a corazón de ser humano a ser humano entonces las nuevas generaciones están por ahí van en esta línea y estos talleres lo que hacen es precisamente es alimentar esa necesidad social de crear en una tienda en un espacio que es comercial que normalmente suele ser muy frío y estamos intentando hacer una revolución comercial yo creo que las nuevas generaciones y las no tan nuevas lo lo van a valorar porque es una necesidad social global no de 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 volver a sentir el calor humano y unir el acto de la compra adquisición de un producto unirlo a ese calor humano por un lado y después unirlo a otra cosa que es muy importante es el amor por aprender por aprender y quiere decir experimentar si atreverse a experimentar atreverse a descubrir nuevas cosas atreverse a descubrir nuevas sensaciones nuevas experiencias mientras que si estamos abiertos a la magia de la vida eso implica al conocimiento eso implica al aprender eso implica el compartir estos talleres son para compartir son para estar juntos el placer de estar juntos de sentirnos como humanos y y